Hoy se come al estilo de la dieta 3x1, pero como jamás lo habías imaginado, con esta hamburguesa con papas y salsa barbacoa. ¡YES! Y por supuesto que esta receta la vas a encontrar en el libro Recetas El Poder del Metabolismo. Para construir nuestro plato al estilo de la dieta 3x1 vamos a estar utilizando varias recetas. La primera, papitas con hojuelas de chile seco. Vamos a preparar nuestro propio pan de almendras para nuestra hamburguesa. Y haremos una rica salsa de barbacoa casera. Comencemos con nuestro pan. En un tazón profundo agregamos una cucharada de harina de coco, una cucharada de harina de almendras, un octavo de cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclamos nuestros ingredientes secos y añadimos una cucharada de leche de coco sin azúcar, una cucharada de mantequilla derretida o aceite de coco y un huevo ligeramente batido. Y mezclamos muy bien nuestros ingredientes. En un molde de cupcake o un molde de pan de hamburguesa ponemos un poco de aceite de coco o mantequilla para que nuestro pan no se pegue. Vertimos nuestra mezcla, damos unos golpes para que se asiente y añadimos, a tu gusto, semillas de ajonjolí. Y horneamos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por aproximadamente unos 18 minutos. ¡Wow! Una vez nuestro pan enfríe, lo cortas a la mitad. ¡Y ahora preparemos nuestra salsa barbacoa! Son 3 cucharadas de pasta de tomate concentrado, 3 cucharadas de sirope de panqueques sin azúcar, 2 cucharadas de vinagre de vino tinto, un diente de ajo molido, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta, media cucharadita de paprika o pimentón, media cucharadita de tabasco o salsa picante. Y esto es a tu gusto. Y un cuarto de cucharadita de humo líquido. Este tipo de condimento es el que le da el sabor ahumado a las salsas de barbacoa. ¡Y mezclamos muy bien! La razón por la cual estamos haciendo nuestra propia salsa de barbacoa es que lamentablemente la mayoría de las salsas y condimentos son preparados con jarabe de maíz de alta fructosa. El especialista Frank Suárez te explica los alimentos con su alto contenido y los peligros que conlleva para tu salud. En el episodio 1704, en un episodio titulado el jarabe de maíz de alta fructosa y el cáncer. Salió un estudio reciente en 2019 que dice así el jarabe de maíz de alta fructosa promueve el crecimiento de tumores intestinales en los ratones. Resulta que hay ciertos estudios que no se pueden hacer en los humanos. O sea, hay estudios como ese que no se pueden hacer en los humanos porque no sería ético poner a un humano a comer jarabe de maíz de alta fructosa como lo que le echan a los refrescos. No sé yo, Coca-Cola, Pesticola, todo eso, todo eso refresco, lo que le echan para endulzarlo es jarabe de maíz de alta fructosa. De hecho, el jarabe de maíz de alta fructosa es 40% más barato que el azúcar. Por lo tanto, hoy en día el pan lo hacen con jarabe de maíz de alta fructosa, las galletas lo hacen con jarabe de maíz de alta fructosa, la pizza la endulzan con jarabe de maíz de alta fructosa. O sea, que todo lo que sea para endulzar, yogurt, todo eso, lo endulzan con jarabe de maíz de alta fructosa. ¿No me crees? Mira la condenada etiqueta. Y va a ver que el jarabe está ahí. Sigue. Porque como es 40% más barato que el azúcar, que es el azúcar de caña, pues van a usar lo más barato, 40% más ahorro, pues claro, lo voy a usar. En una olla profunda ponemos a hervir una papa pequeña por aproximadamente unos 10 minutos hasta que nuestra papa esté completamente cocida. Dejamos enfriar por unos 15 minutos y picamos nuestra papa al estilo wedge. Recuerda que la papa será nuestro alimento tipo E, que son los alimentos que engordan. En una sartén agregamos una cucharada de aceite de oliva y vamos a saltear nuestras papas con sal a gusto, pimienta a tu gusto y las hojuelas de chile seco. No lo dejamos por mucho tiempo, pues lo que queremos es dorar un poco nuestras papas. Y ahora preparamos la carne de nuestra hamburguesa. Si eres de sistema nervioso pasivo, utiliza carne de res. Si eres de sistema nervioso excitado, te recomiendo que utilices una carne molida de pollo o de pavo. Esta carne molida de pollo la sazoné a mi gusto. Y aquí lo tienes. Un plato al estilo de la dieta 3x1 que jamás habías imaginado. Mira qué hermoso. Con mi pollo, mis panes de hamburguesa de almendra y mi ensalada que son alimentos tipo A y solamente una cuarta parte de mi alimento tipo E que son las papas. Y que no se te olvide, la salsa de barbacoa casera que también es alimento tipo A y montas tu hamburguesa. Pero mira qué deliciosa. Y con esta salsa de barbacoa que adelgaza puedes ponerle cuanto quieras. ¡Oye! ¡Come y adelgaza! Y cuando prepares esta receta, ¡invita al vecino! Y también, tirale una foto y compártela en tus redes sociales con el hashtag come y adelgaza hashtag metabolismo TV. ¡YES! ¡Prendan el asador! Porque esta semana hay barbacoa que adelgaza. ¡Woo! Porque la verdad siempre triunfa.